Paco León está viviendo uno de los momentos más pletóricos de su vida. Hemos podido hablar con él sobre el rodaje de Rainbow, película que ha contado con la participación de Dora Postigo, hija de Bimba Bosé, y lo cierto es que ha sido algo súper especial para él, tanto que el actor se ha mostrado de lo más agradecido y enamorado de trabajar con Dora Postigo. Es una gran revelación, es una chica muy joven que yo creo que nadie conoce y que va a flipar con la película y con ella, sí, sí. ¿Cómo es ella? ¿Cómo ha sido trabajar con ella? Yo tengo un crush totalmente, yo estoy enamorado, enamorado de esa niña. Además Paco nos confiesa no saber quién es Luis Lorenzo y tampoco sabe a ciencia cierta si ha coincidido con él en algún rodaje. Ay, no sé quién es Luis Lorenzo. Bueno, pero tú no has coincidido con él, no, no. Lo mismo sí, eh, y no lo sé. El actor también nos asegura que con los años ha aprendido a divertirse en la justa medida. Yo soy muy de celebrar, la verdad, y hay motivos para celebrar muchas cosas y hay que aguantar y hay que saber, uy, y hay que saber mantenerte, ¿sabes? Durante todo el día, durante toda la noche hay que saber estar para celebrar. Esperando con ganas el verano, Paco reconoce que compaginará el trabajo con escapadas a la playa en familia.